Buenas tardes y bienvenidos a Cosplay Factory. Mi nombre es Jack LeBlanc. Antes que nada, ¡Feliz Año Nuevo! ¿Y qué mejor manera de empezar el año que con un concurso? Para participar en este concurso solo tienes que enviar un email a mi dirección de correo electrónico. En este email tendrás que adjuntar una imagen con algún prop que hayas realizado a lo largo del año pasado y una explicación de por qué hiciste este prop y qué fue lo que más te costó hacer. De entre todos los que envían el email, el equipo de Cosplay Factory seleccionará uno y este ganará un premio de 50€. Las imágenes junto con sus comentarios serán subidas a Facebook. De todas maneras, si queréis saber más acerca del sorteo dejaré toda la información en la descripción del vídeo y si tenéis alguna duda podéis dejar un comentario y lo contestaremos lo antes posible. Y ahora ya, sin más dilación, nos vemos en el próximo tutorial. Gracias. 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 Gracias.